DATOS IMPORTANTES POR TU SALUD PESO IDEAL En algunos estudios se ha demostrado que las personas que tienen obesidad mueren más jóvenes que aquellas que tienen un peso saludable. También se ha comprobado que cuando más pesa una persona, mayor es el riesgo de muerte. Los tratamientos para bajar de peso, como son la cirugía o los medicamentos, no deben reemplazar la dieta o el ejercicio. Las personas que se hacen estos tratamientos también deben cambiar la forma de comer y el nivel de actividad física que realizan. La causa de la obesidad en la mayoría de las personas se debe a que comen en exceso, consumen alimentos poco saludables y no practican algún tipo de actividad física. Si realizas una dieta por poco tiempo o aumentas tu activación física durante un periodo breve, es posible que bajes de peso. Sin embargo, si retomas malas costumbres, recuperarás el peso perdido. Bajar de peso tiene que ver con un cambio permanente en tus hábitos. Algunas hierbas medicinales para bajar de peso no son seguras. Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar hierbas medicinales para perder peso. Datos importantes por tu salud.